Castilla-León es reino de castillos e historia imperecedera. La ingente cantidad de fortalezas que aún se conservan en perfecto estado ayudan a comprender la compleja riqueza y el poderío que tuvo esta tierra en la Europa del Medievo. Nuestro viaje nos lleva hoy a Valladolid y a los más significativos castillos que conserva su provincia. Comenzamos con el castillo de Fuensaldaña, en la misma periferia de la capital vallisoletana. Mandado construir por Alfonso Pérez de Vivero a mediados del siglo XV, de su imponente arquitectura destaca la Torre del Homenaje. En ella se realizaba el juramento de fidelidad feudal, por el que los vasallos prometían servir a su señor. El rey, a su vez, debía asegurar la lealtad de sus señores, porque todos tenían un castillo y la posibilidad de armar un ejército. De todas estas intrigas fueron testigos estos muros perfectamente conservados. No muy lejos de Fuensaldaña, a escasos kilómetros al sur de Valladolid, nos topamos con la fortaleza de Simancas, de cuyo carácter exclusivamente defensivo no cabe la menor duda. Carece de Torre del Homenaje porque no había señor feudal en honor de quien erigirla. No obstante, el carácter bélico del mismo lo evidencia en su inexpugnable foso y su muralla. Gracias a edificaciones como esta, los reyes católicos consiguieron hacerse con la corona. Dejando al norte la ciudad de Valladolid y los castillos de su periferia, nuestro viaje se detiene obligatoriamente ante el espectacular Castillo de la Mota, en Medina del Campo. Cuenta la leyenda que un personaje muy rico levantó esta fortaleza para demostrar a su rey que era un hombre honrado. Aquí tuvo lugar la sentencia de Medina del Campo. Enrique IV había heredado la corona de Castilla. El pobre rey tenía tal fama de impotente, que cuando quiso entregar el reino a su hija, nadie creyó que él fuera el verdadero padre. Reunidos todos los nobles, le obligaron a nombrar heredera a su hermana Isabel, la futura reina de Castilla. Y aquí estuvo encerrada Juana la Loca, enferma de amor por Felipe el Hermoso. Cuando su madre, la reina Isabel, vino a verla, no pudo soportar la pena y murió aquí mismo. Corría el año 1504. Nuestro periplo no podría pasar por alto una fortaleza tan magnífica como la de Peñafiel, al este de la provincia. Principal hitocastrense del Rosario de Castillos alineados en la frontera cristiano-árabe, este castillo alberga la historia de más de un milenio, y para deleite del turista, un museo provincial del vino. Su estratégica situación a los pies del Duero es responsable de ambas circunstancias. De su esplendoroso pasado histórico, participan nombres tan importantes como el de Almanzor, que lo conquistó para los árabes en el año 983. Sede de los conflictos entre las coronas de Aragón y Castilla, en él se reunieron el rey Fernando I y don Rodrigo Díaz de Vivar, para organizar la expedición contra Portugal. Posteriormente, fue usado como palacio e incluso prisión, hasta ser declarado Monumento Nacional en 1917. De su arquitectura actual, que obedece al estilo gótico germánico, destacan los 30 metros de altura de su torre del homenaje. Perfectamente integrados estos elementos, con el estilo de los tiempos actuales, se ha habilitado en el propio castillo el Museo Provincial del Vino. Orgulloso baluarte de la cotizada denominación de origen Rivera de Duero. Sus salas muestran la cultura del vino y su proceso de producción. Su planta baja se consagra a la viticultura, la cata, la calidad, el consumo y comercialización de dicha bebida. La planta superior relaciona el vino con la mitología, la religión, la literatura y el arte, las fiestas y la gastronomía. Toda una lección de historia en un enclave idóneo para ello. Pero sería una lástima concluir nuestra excursión por tierras vallisoletanas y desperdiciar la oportunidad de dar el pequeño salto que nos separa de la provincia de Segovia. Porque lindando con territorio puzelano, se alzan otras dos fortalezas de obligada mención y siempre grata visita. La primera de ellas es Coca. Auténtica joya arquitectónica por el empeño que pusieron sus constructores en cuidar con igual esmero estética y funcionalidad defensiva. Los musulmanes que permanecieron fieles a sus raíces en territorio conquistado, los mudéjares, trabajaron el ladrillo y la piedra y ornamentaron su obra con estrías o remates piramidales. Una excelente perspectiva para admirar su belleza la ofrece la cercana y no menos hermosa Torre de San Nicolás. La segunda fortaleza digna de mención es la de Cuellar. Su estratégica situación enmarcada por Segovia, Valladolid, Peñafiel y Medina del Campo, explica la interminable lista de intrigas y conflictos de poder de los que fue objeto en la época medieval. Un colofón excelente a este grato paseo por la historia de Castilla y su soberbio paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!